Hola. Bienvenidos a mi canal News Around. He venido a vosotros con noticias sobre Alil y Sla. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. Alil Brahim Ceyhan y yo habíamos terminado nuestra relación hace un tiempo, pero después de los recientes acontecimientos y la reflexión sobre lo que ambos queremos para nuestro futuro, hemos decidido reconciliarnos. Esta decisión no fue tomada a la ligera, sino que se basó en un profundo entendimiento mutuo y en el deseo de abordar los problemas que nos llevaron a la separación inicial. A lo largo de nuestra separación, ambos tuvimos la oportunidad de evaluar nuestras vidas, nuestras prioridades y lo que realmente significa para nosotros estar juntos. Estos eventos recientes nos han dado una nueva perspectiva sobre nuestra relación y nos han llevado a darnos cuenta de que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, todavía valoramos lo que tenemos el uno con el otro. Hemos decidido darle otra oportunidad a nuestra relación, comprometidos a trabajar juntos para superar los obstáculos y construir un futuro más sólido y satisfactorio. Esta reconciliación representa un nuevo comienzo para nosotros, con un renovado enfoque en la comunicación, el entendimiento y el amor que nos unió en primer lugar. Alil Brahim Ceyhan y yo habíamos tomado la difícil decisión de separarnos debido a una serie de desafíos y diferencias que, en ese momento, parecían insuperables. Sin embargo, a lo largo de nuestra separación, ambos tuvimos la oportunidad de reflexionar profundamente sobre nuestra relación y lo que realmente significa para nosotros estar juntos. Estos momentos de distancia y reflexión nos permitieron evaluar nuestras vidas de una manera más objetiva y madura, reconociendo tanto los problemas como los aspectos positivos que habían caracterizado nuestra relación. Durante este tiempo, nos enfrentamos a diversas situaciones y eventos que nos llevaron a reevaluar nuestras prioridades y lo que valoramos en una relación. Estos acontecimientos recientes, que han sido significativos en nuestras vidas, nos han llevado a un entendimiento renovado y a una apreciación más profunda del vínculo que compartimos. A medida que exploramos nuestras emociones y nuestras expectativas, nos dimos cuenta de que, a pesar de las dificultades que enfrentamos y de la separación que experimentamos, todavía existe un fuerte deseo de seguir adelante juntos y construir algo duradero y significativo. Esta decisión de reconciliarnos no ha sido una elección impulsiva, sino el resultado de un proceso de reflexión y de un compromiso mutuo para abordar los problemas que nos llevaron a la separación inicial. Ambos hemos aprendido y crecido a partir de nuestras experiencias, y estamos dispuestos a enfrentar los desafíos futuros con una actitud renovada y un enfoque en la comunicación abierta y el entendimiento. La reconciliación representa una oportunidad para comenzar de nuevo, con una perspectiva fresca y un renovado compromiso con nuestra relación. Estamos decididos a trabajar juntos para superar los obstáculos y construir un futuro en el que ambos podamos encontrar satisfacción y felicidad. Esta nueva etapa de nuestra relación está marcada por un profundo sentido de apreciación y amor, y por un compromiso para enfrentar juntos cualquier desafío que surja. En lugar de ver nuestra separación como un final, la consideramos como un capítulo en nuestra historia que nos ha permitido aprender y crecer, preparándonos para esta nueva oportunidad de estar juntos. La decisión de reconciliarnos también ha sido influenciada por el deseo de encontrar un equilibrio entre nuestras vidas personales y nuestra relación, y de trabajar hacia un futuro en el que ambos podamos sentirnos realizados y apoyados. Estamos enfocados en construir una relación basada en el respeto mutuo, la empatía y el amor, y en asegurarnos de que nuestras interacciones sean constructivas y positivas. Esta reconciliación nos da la esperanza de que podemos superar cualquier desafío y de que nuestra relación puede ser más fuerte y más resistente que nunca. En última instancia, la decisión de volver a estar juntos es un testimonio de nuestra dedicación a nuestra relación y a nuestro deseo de crear una vida en común que sea enriquecedora y significativa para ambos. Con este nuevo comienzo, estamos entusiasmados por lo que el futuro nos depara y por la oportunidad de construir una vida juntos que esté llena de amor, comprensión y apoyo mutuo. Después de un período de separación en el que ambos tuvimos la oportunidad de reflexionar profundamente sobre nuestra relación y nuestras vidas individuales, Alil Brahim Ceyhan y yo hemos decidido dar un paso significativo hacia la reconciliación. La separación, aunque dolorosa, nos ofreció el espacio necesario para comprender verdaderamente nuestros sentimientos y lo que deseamos para nuestro futuro, tanto de forma individual como en pareja. Durante este tiempo, experimentamos diversas situaciones que nos llevaron a reevaluar nuestras prioridades y a considerar de manera más clara el valor que cada uno aporta a la vida del otro. Nos dimos cuenta de que, a pesar de los problemas que nos llevaron a tomar la decisión de separarnos inicialmente, nuestra conexión sigue siendo fuerte y significativa. Este proceso de introspección y autoevaluación nos ayudó a reconocer la importancia de nuestra relación y a entender que los desafíos que enfrentamos son superables si estamos dispuestos a trabajar juntos. La decisión de reconciliarnos se basa en un compromiso mutuo de abordar los problemas que surgieron en el pasado y de esforzarnos por construir una relación más sólida y equilibrada. Ambos hemos aprendido y crecido a partir de nuestras experiencias individuales, y estamos listos para aplicar esas lecciones en nuestra vida en común. Hemos acordado enfocarnos en una comunicación más abierta y honesta, y en desarrollar estrategias efectivas para manejar los conflictos de manera constructiva. Esta reconciliación no sólo representa una segunda oportunidad para nosotros, sino también una oportunidad para comenzar una nueva etapa en nuestra relación con una visión renovada y un propósito claro. Estamos comprometidos a apoyarnos mutuamente y a trabajar en los aspectos que necesitan mejora, con el objetivo de crear un entorno en el que ambos podamos prosperar y encontrar satisfacción. El regreso a la vida en pareja viene con un renovado sentido de compromiso y un entendimiento más profundo de lo que significa estar juntos. Queremos construir una relación que no sólo sea duradera, sino también enriquecedora y satisfactoria para ambos, y para lograrlo, estamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío que surja con determinación y amor. La reconciliación también nos da la oportunidad de reafirmar nuestros sentimientos el uno por el otro y de trabajar en la construcción de una base sólida que nos permita enfrentar el futuro con confianza. Estamos entusiasmados por lo que nos depara el futuro y por la posibilidad de seguir creciendo juntos como pareja. Esta nueva etapa en nuestra relación nos ofrece la esperanza de que podemos superar los obstáculos y de que nuestra conexión puede ser más fuerte y más significativa que nunca. La decisión de reconciliarnos es una manifestación de nuestro amor y de nuestra voluntad de luchar por lo que compartimos, y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para que nuestra relación sea un reflejo de lo mejor de nosotros mismos. En definitiva, esta reconciliación es un testimonio de nuestra dedicación y de nuestro deseo de construir una vida juntos que esté llena de amor, comprensión y apoyo mutuo. Con este nuevo comienzo, estamos preparados para enfrentar cualquier desafío y para disfrutar de la riqueza y la profundidad que nuestra relación puede ofrecer. Alil Brahim Ceyhan y yo habíamos decidido separarnos anteriormente, pero después de los recientes acontecimientos y de una profunda reflexión sobre nuestra relación, hemos tomado la decisión de reconciliarnos. La ruptura nos llevó a reconsiderar nuestras prioridades y a darnos cuenta de la importancia que tenemos el uno para el otro. La distancia y el tiempo separados nos permitieron ver con claridad lo que realmente valoramos en nuestra relación y cómo, a pesar de los desafíos que enfrentamos, nuestro vínculo sigue siendo fuerte. Nos hemos dado cuenta de que, a pesar de las dificultades, el amor y el compromiso que compartimos merecen una segunda oportunidad. Esta decisión de reconciliarnos ha sido una elección consciente y reflexionada, y estamos comprometidos en trabajar juntos para superar los problemas del pasado y construir un futuro más sólido y armonioso. La experiencia de separarnos y luego reconciliarnos nos ha enseñado a apreciar aún más nuestra relación y a valorar lo que tenemos el uno con el otro. Ahora, estamos enfocados en seguir adelante con una nueva perspectiva y en fortalecer nuestro vínculo para que nuestra relación sea más fuerte y duradera. Después de un período de separación que nos hizo cuestionar y reflexionar profundamente sobre nuestra relación, Alilbrahim Ceyhan y yo hemos decidido reconciliarnos, una decisión que hemos tomado después de un análisis minucioso de lo que realmente significa nuestra conexión y lo que queremos para el futuro. La separación, aunque dolorosa y difícil, nos proporcionó una oportunidad invaluable para entender mejor nuestras necesidades y deseos individuales y cómo éstos se integran en el contexto de nuestra relación. Durante el tiempo que estuvimos separados, ambos experimentamos una gama de emociones que nos llevaron a reevaluar lo que realmente valoramos el uno en el otro y el tipo de vida que deseamos construir juntos. La distancia temporal nos permitió ver la relación desde una perspectiva externa, lo que a menudo facilita la comprensión de lo que se ha perdido y lo que se ha ganado en el proceso. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.